Y en todo este recorrido que estamos realizando por la pretemporada de los industriales no puede faltar el acercamiento a algunos de los jugadores más importantes que regresan con lesiones porque han estado en los últimos tiempos fuera del país. ¿Alcelán cómo ha sido esa recuperación? ¿Cómo va la preparación? ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Y tus aportes para este año y tus metas con el equipo industrial? Bueno, entre todo ha sido una recuperación extremadamente exigente, una recuperación que en estos momentos nos encontramos al 100% de la recuperación, listo para comenzar el día a día. Creo que este año el equipo se ha preparado bastante bien, a pesar de muchas dificultades que hemos tenido, pero el equipo sí se ha preparado bien, los jugadores se encuentran a plenitud y esperamos este año tener un gran resultado. Bueno, el Celan siempre tiene metas ambiciosas, siempre ha sido un atleta donde se ha entregado y se ha sacrificado al 100% por las lesiones que ha tenido y ha tenido que superarse a sí mismo. La primera meta que tengo es tratar de jugar los 90 partidos, tratar de mantener un estado de salud en óptimas condiciones y además, bueno, los resultados saldrán por sí solos, gracias también a muchos entrenadores como Maeta, que a pesar de su corta experiencia nos ha aportado mucho, a preparador físico Gustavo y a muchas personas que han contribuido no solo con Oliver Celan, sino con el equipo industrial como Rolando Verde, entre otros entrenadores. Marcelan lo hemos ido llevando poco a poco en la etapa de preparación, en este momento se encuentra más del 90% de sus capacidades, él trabajaron bastante bien en la Copa Antillana, le estuvimos dosificando, sobre todo a Barcelona, los cines y los juegos, Correa sí tuvo a tiempo más completo, Correa tuvo una muy buena Copa Antillana y están bien. Carlos Tavares, soy de los Leones.